92.1 para toda la región del Cibabo, el mismo golpe 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Estamos en el aire, es el mismo golpe. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un poche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar, para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Una cosa, óyame una cosa, óigame esto. Yo quiero oír, si por alguna situación que haya pasado una persona, que ha tenido que terminar una relación, porque la familia de él o de ella es complicada. Ellos dos se llevan bien. Ellos dos están bien. Ellos no bien, ellos dos bien, ósea. Bien chévere, chévere. No bien, pero que la familia, ó bien sea o la familia de él o de ella, es complicada que tú dices, no, pero es que no hay forma, ósea. Es una situación de esa naturaleza. Difícil, difícil. ¿Eh? Es una situación difícil. Es una situación muy, muy difícil. Yo particularmente nunca he tenido ese tipo de situación. O sea... Oye, a mí nunca me han querido. ¿Cómo que no me te han querido? Tú eres un mal querido, como la canción de Albueno. ¿Uñalvira me empezó a querer...? Ok, yo... Véselo a Diana. Ok, ok. A mí me empezaron a querer doña Elvira, después de un tiempo de yo casar con Alessandra. Ajá. Pero a mí no, no, yo no... Pero por ti... No, 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 pero espérate, pero espérate. Porque no era trabajador. No, no, pero yo me refiero más que todo, es porque es una familia complicada, es que te quieran o no. Es que tú dices, son ellos, son ellos, es la familia que tú dices. Que el papá bebe, la mamá lo ganó todo. La mamá juega, el papá bebe, el papá bebe, la mamá juega, el hermano cae preso, cae de arresto, y la otra... Y la otra hermana sale en batiz, que le dice, ¿es un cuñado? ¿Se le siente en la piel? Sí, a él iba a referirme. Que tú llamas... No, ven, que estamos en el cuartel de... Sí, exactamente, que tiene un hermano que acaba... Bandillero, bandillero. Que tú le dices a ella, ¿vamos a la playa domingo temprano? No, no puedo ir, porque tengo que llamar a yo. A ver, al hermano mío chiquito. Sí, exactamente. Y usted dice, mami, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una victoria. No, no, yo te da tu mano, no, el grande está en la mayo, el chiquito está en la victoria. Una familia complicada. ¿Qué tú dices, por ejemplo, señor? Por ejemplo, que están en un pasadilla, y es una familia que están compartiendo ahí, y desde que se ven dos o tres tragos, sacan cuchillos... ¡Oh, lío! Yo me fui por vergüenza de una casa. Yo me fui por vergüenza de una casa. Sacan cuchillos. Sacan cuchillos, bachete, ¿a quién lo quiere saber? A propósito de ese tipo de familia. Cuando yo vivía en Villa Consuelo, a Baltasar de los Reyes, había una familia que le decían los chinitos. Los chinitos. Ellos eran descendientes del abuelo, que era chino, pero esos tígueres no podían estar juntos. Ajá, exactamente. O sea, la mamá y el papá bebían. Los dos. ¿Duro, duro? Duro, duro. El mamá bebiendo romo y la mamá cerveza. Mi mamá decía, Dios me la tengo donde no me mueve, que en una familia no puede haber dos personas que beban. Dios viví. Porque se va a pique. Todos los domingos se juntaban todos los hijos ahí en la casa de la papá y la mamá. Pero ya a las dos de la tarde había un rebú en esa casa por la comida, porque le cogieron un romo, porque al que fumaba, todos fumaban diferente. Uno fumaba moltecarga, otro crema, otro malboro. Entonces, todo el mundo aburrido con su cigarro. Fúmate tu cigarro tú, no pongas la mano a mi cigarro. Y eso era un pleito todo el tiempo. Todo el que iba ya enamorado de una de las mujeres se iba. De una de las chinitas. De una de las chinitas se iba, porque no encontraba ambiente en esa familia. Dios, Dios, increíble. Jorge, yo tengo un pana que él todavía hace veinte y pico de años de eso, y todavía se ve con los 17 y da su vuelta. Ajá. Y la tipa, perdón, la muchacha, la señora, todavía está en la casa bregando con la familia. ¿Pero por qué? Mi amigo, estudioso, pero la chamaquita era movillita. Él no era cristiano, pero venía de una familia cristiana. Ya. La muchacha movillita, un hermano preso, otros huyendo, el papá. Ay, mi madre. Luego a buscar cada rato, tenía que dormir en la azotea cada rato, porque se le tiraban de las seis de la mañana para buscarlo. Yo pendeja, familia. Ay, mi padre. Él era, bueno, en cheque. Ajá. De tal vez que le dicen, ese cheque lo falsifique yo. Esa porquería no lo hago yo. Yo hago unas guayas bien. Yo sé. Si ha falsificado, yo falsifico bien. Jorge, él se alejó de ella y se quitó. Y ella no, porque yo era pobre, qué sé yo qué. Y el tiempo ha demostrado que él tenía razón. La chamaquita está ahí con tres niños a cada uno, para que no podamos ponerle a su papá diferente. Ay, mi madre. Mamacita. Cuidando a la mamá, yo tuve un problema de la diabetes, le dijeron, no beba más cerveza, usted es diabética. Se siguió bebiendo, ahí está en silla de rueda. Ajá. El papá se deportó para Estados Unidos, él se fue sin papel y se quedó para allá. Él mismo se deportó para allá y así. Y él se quitó su buena vida y él se alejó de mí y dijo, Correa, yo la adoro. Pero no. Pero yo no puedo estar muerto en esa familia. Exactamente, en esa familia buena. Por más que quieras. Que es fácil. Buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Roche. Buenas. Roche, no hay una cosa peor que una familia complicada con situaciones económicas. O sea, complicada con situaciones económicas. Pero que sea tuyo. Ay, 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 ay. Desde que tú pisas la puerta de esa casa, es problema, vivo. Hay problema. Vivo. Solo es como problema, vivo. Que tú llegas a caballito de cobrar y tú estás cuadrado con tu sueldo. Sí. Tú, pues, ahí uno dice, contra de... Ven que mami va a hacer una cena. Se fue el gato. Anda, pancarado. Ahí una vez se fueron dos mil. Ajá. No ha llegado bien. Tú no has terminado de salir y una vez lleno, hermano. Tú no puedes tratar... Oye, 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 eso es tu acara, mírame, eso es lo peor que le puede traer a tu hermano. O que, o sea, te le... Situaciones... O sea, ¿a ti te ha pasado eso? Bueno. Profesor. Dígame. Yo tuve una relación con un jebo que yo tuve que salir, pero corriendo que yo no le puedo explicar. Lo último que yo tuve que hablar fue con un pastor. Porque, profesor, en las familias son tan crazy que la mamá es manipuladora. Siempre digo que le duele el pecho, que tiene una cosa para manipular la situación. Siempre está controlando a la novia del hijo, que tiene que hacerle la cosa así, que sí, que sí. Lo último que hizo el hermano de él es que cuando bebe, dije que se le monta una cosa, que el rey del agua y comienza por ahí. ¿Cómo el rey del agua? Sí. El rey del agua. ¿Cuál es el rey del agua? Yo no coloco eso. El rey del agua. El rey del agua, profesor. Cuando yo vi a ti, eres correteando el barrio entero, que eres el rey del agua. No, no, tú eres de una profeta familia, ¿no? No, yo no te voy a hablar como eso. El rey del agua. No, 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 no. Nuestro rey del agua. No, 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 no. Yo me lo que... No, 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 no. Sobrinito que había caído preso de que por una cosita que un viajero que llenó. Una cosita que le encontraron. La mamá de ese era como loca, tenía un hijo también como loco. Digo, oye, los hijos míos no van a nacer en este círculo. Ahí no es que van a nacer los hijos míos en este círculo. Salió huyendo el hombre. Espera, te sigue, el niño de tierra. Entonces, cuando tú la visitabas, tú como que pensabas, tú decías, bueno, no, pero quizás los acharques de la vida. Entonces, eran los cuentos del abuelo que daba machetazos. Que él se volvió a loco. ¿Sabes, corazón de generación en generación? Sí, el abuelo daba machetazos, se volvió a loco. Sí, el abuelo daba machetazos. La abuela era la tranquila, tú decías, bueno, porque viene esa de la abuela, pero era porque la abuela era cristiana, y se va a hacer su rosario, su cosa. ¿Orando por la familia? Sí. Todos estaban como complicados, porque cuando ellos preguntaban, no podían estar juntos, pero no podían estar separados. Dios mío. Entonces, yo dije, no, pero lo que vamos a hacer es que los hijos míos van a hacer otra familia. Muchachos, oye lo que hay. Te quiero y te adoro, pero pon y uno, y haga su vida y su diligencia, que no andamos adivinando. Dios mío, qué horrible, oye. Joder, que no andamos adivinando. Oye, oye. Recogida para pon y uno, que no estamos adivinando. Haga su vida y su diligencia, que no andamos adivinando. Joder, yo estuve en un morrito en Blondie. Estuve en un morrito en Blondie. Una muchacha, en Blondie, dice. La discoteca emblemática de Villa Consuelo. Hay una iglesia ahora ahí, al lado donde vivía Alexandra. Ajá. Oye, tú un morrito por ahí en Blondie, y la muchacha estaba complicada. Pero complicada. Como yo hice el cuento, un hermano preso, el otro huyendo. Había un viudado, el miro te violenta a ella, unos años antes. Y fue a verlo de una hermana, que tuvo una situación, y murió. Y me dijo, yo no creo que estoy aquí a los 30. Ella tenía 28 años. Ajá. Yo tenía 20, 21. Te quedaba poco. Y yo, guau. Ella fue a mi casa, y vivía solo. Ella fue a mi casa y dijo, oh, pero, este es el hombre, una casa mueblada de todo. Ya no sabía el cuento entero de la casa, pensó que era mía. Ajá. Jochi, y yo no inventé. Y ella anda por ahí, los hijos me dicen, papi, usted va a ser mi pai. ¿Cómo va a ser? Bebiendo los tres, en un motor. La hembra, el varón, y ella. Dios, es increíble. Y dije, de la que me salvé. Ay, mi madre. ¡Aló, buenas! Oye. Dime, hermano. Yo salí de una familia. ¿Perdón? Yo salí de una familia. Ajá. Una buena mujer, ¿eh? Una buena mujer. Sí, no, porque, por lo que te digo, el tema es... Lo mal de la familia. El problema es lo que estamos hablando, es que... Claro. Y tú dices, y ya está bien, y todo, pero... Sí, le llevamos heavy, pero... Oye. Y ya, nos casamos, dos hijos, todo bien. Muy bien. Pero en esta familia no puede hacer más nada que hablar de lo que trabaja el papá. ¿De lo que trabaja el papá? Sí, todo el mundo sentado en la sala, y yo... Coño, la gasolina. Todo el mundo callado, yo decía. Y no... Y diablo, la sal y la tal vaina. No, 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 nada, callado. Ya, pero qué, hombre. Yo sudaba. Yo no sabía. Pero, o sea, ¿por qué era lo que decía el papá? Exacto. No, lo que era trabajar esa vaina, trabajar esa vaina. O sea, en los días de fiesta, si tú no compartías con el trabajo, le decías que eso era un atrevio, un bag, una vaina. ¿Pero qué trabajaba él? ¿Pero qué trabajaba él? ¿Eh? ¿Pero no sabía? ¿Adivinamos? ¿Aló? ¿Eh? Ah, pero ustedes... ¿Aló? ¿Sí? ¿Ay, pero ustedes sí? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? Elía Piña, perdón. ¿Buenas? Elía Piña, fue de ti. ¿Aló, buenas? Dios mío, yo quiero que tú me narres esa situación internacional. Las mujeres que llamen también. Internacional, buenas. Sí, sí, sí. Dímelo, mi hermano, Jorge, ¿cómo tú estás? ¿Estamos bien, mi hermano? ¿De dónde me hablas? Pues ahora mismo, Ignacio, Teneci, voy subiendo para Pensilván. Sí, en Teneci, mi hermano. Ahí, en Teneci. Oye, Jorge, mira. Yo te voy a decir una cosa. ¿Perdón? Te voy a decir algo. A mi alrededor, yo no he visto la situación de que alguien se haya ido del lado de una pareja por la situación de la familia, pero sí te puedo decir que yo tengo un ladito de mi familia que es media complicada. Un ladito de tu familia que es media complicada. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame. Mira, el papá mío tuvo muchos hijos. Mi papá no puede estar más de mediodía con los hijos. Con mis otros hermanos. No puede estar más de mediodía porque de que se dan dos tragos, ahí comienzan los hermanos míos más viejos a reclamarles cosas. Ajá. Uno de los más viejos que siempre se quilla más de primero siempre dice, me voy. Y él dice, no, pues nadie te ha agotado. Ajá. El papá mío es enemigo de dos hermanos de él. El papá es enemigo de dos hermanos. Ajá. ¿Cómo va a ser? Porque mi papá dice, porque mi papá dice que él lo crió y yo son dos malagrancinos. Ajá. ¿Tu papá es el mayor? Mi papá es el mayor de los varones. Ajá. Y que los otros son unos sucios y que... Ajá. El mío es sucio. ¡Qué pendejo, hermano! Los hermanos que él crió. Ajá. Oye, él lo crió, porque en realidad uno de mis tíos que vivió con nosotros un tiempo allá, no te puedo decir dónde para que no me arranque la cabeza. Sí, sí. Óyeme, y con los hermanos míos entonces, el problema es que los hijos más grandes de mi papá le reclaman a mi papá. Le reclaman. Que no le ponen minutos en el celular. Ah, bueno. ¡Halgo buena! ¡Halgo buena! ¡Halgo buena! Vamos a ver, 809-540-1065. ¡Buenas! ¡Oye! ¡Ey! ¿Cómo estás, hermano? ¡Vamos bien! Oye, 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 yo estaba llamando a la familia, era un muchachón a ella. Ella estaba buena, el pelo lindo, era muy de San Francisco, Oye, era guarda. Y sucede, ella tenía un hermano, que el hermano era de Hogar y Crea. ¿Qué era? De Hogar y Crea. De Hogar y Crea. ¡Mamá! De Hogar y Crea, mamá. De Hogar y Crea. Él hizo un par de cursos, venía a su pastelito, y el loco se ponía gordo cuando se va allá en Hogar y Crea. De 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 Hogar y Crea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! 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 De Hogar y Crea! De Hogar y Crea. ¡Oh! De Hogar y Crea. Y ella no conoce a su papá. Ella dijo que se fue a Puerto Rico una vez. ¡Ajá! Él era deportivo y se fue a la mujer. ¡No, no, no! ¿Qué? Dios mío. ¡Ay! Pero era heavy esa familia. ¡Guau! Dios mío. Por así, ¿no? Señores, estamos oyendo historias de cuando todos han tenido que dejar una situación. Una familia. Porque la familia es el problema. No la relación. No la relación. No la relación. No la relación está bien. La relación está bien. Pero no es contigo. No, para nada. Son ellos. Son ellos. No la relación está bien. El hijo de la familia. Soy yo. No, en este caso no soy yo. Es tú. Porque cada vez que yo voy aquí en una situación. Como dijo el amigo que llamó. En este círculo no es que se van a criar mis hijas. Sí, porque uno tiene que tener visión a la vida. ¡Alo buenas! ¡Alo buenas! Mi hermano, Ochi Santos. ¡Orden, hermandes! Ochi, ¿tú sabías que yo dejé una relación de un año y dos meses por la primera vez que conocí a la familia? ¡Ajá! ¿Y la dejaste? Es decir, tú daste un año y dos meses de amores y viste la familia una sola vez, y terminado. Viste una sola vez y terminado. ¿Qué pasó? Cuéntame. Vamos para la playa. Me invitan a mí para la playa. Ajá. Digo yo, ok, vamos para la playa porque toco mi familia y papá, mis hermanos. Digo yo, ok, vámonos. Cuando llegamos a la playa, Ochi, lo primero que veo que están todo el mundo parado. ¿Cómo parado? No han alquilado, no han pedido mesa, ni silla, ni nada. Ajá. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? No, espera, no le pedí la mesa. Digo yo, ¿por qué no la piden? No, para que tú la pagues. ¡No! ¡Ay, mi hermano! Digo yo, no, está bien, no hay problema, yo la pagué. En la playa, Ochi, me abrí como un beta. Ajá. La teí, compré y todo, dije yo, eso sí, que te va a ser la última. Porque si esa es la primera vez que yo conozco y se lo montan todo arriba, ¿qué será si me quedo ahí? Anda, viste el final de ahí mismo. Salió huyendo, salió huyendo, obligado. ¿Qué fue? ¿Sabes que la mujer había contado? No, el novio mío gana bien. Internacional. Él es heavy. Buena. Oye, mejor que es el mismo camionero. Dime camionero. Primero, Correa, no es minuto, esto es ilimitado. Ok, ok. Gracias por ello. Dime, coge lo variado, mi negro. No, no, está bien. Oye, mejor, lo último que te voy a decir, que lo último que pasó el día que estábamos reunidos, la familia junto con mis hermanos y mi papá, uno de mis hermanos que trabaja en el gobierno, de tanta f*** el pleito que se armó ahí de la discusión, llegó la seguridad de él, cogió para atrás para el patio, a ver qué es lo que está pasando. Dios mío, increíble, la seguridad del tipo, Dios mío. 809-540-1065, buenas. Salud, equipo. Dime, equipo. Dime, a ver. ¿Pero qué? Oye, veas esta situación. La mamá evangélica y el papá alcohólico. Ay, Dios mío. Yo llegaba hasta el... ¿Qué es el balance? Ah. Oye, yo llegaba a la casa y la mamá me leía un versículo de la Biblia y el papá me pasaba un traje. Ay, Dios mío. Estaban rezando y pecando. Ay, Dios mío. Dicen que el que peque es reza en pata. Espérame, dicen que hay un tema, hay un tema del canario que se llama esa familia, no me conviene. Canario con el cesteto. Déjame ver. Vamos a buscarlo, Bajelin. Vamos a ver esta nota, me llega por WhatsApp. Esta nota me llega por WhatsApp. Tú. Es verdad. Ya qué tema este, qué tema. La verdad que eso es complicadísimo, hasta de pensarlo, porque yo tenía una novia, que esa muchacha, muy bonita, la tipa de toda la vaina, pero ella te la da vergüenza, caí a su casa, porque caí a su casa, su mamá tenía siempre un problema, que quería cocinar y no había algo faltado para cocinar, un condimento. El papá siempre estaba bebiendo y que no trabajaba, y había un hermano que siempre tenía un maldito problema, que estaba en la policía, o que le bebía un dinero a una gente, había que pagarlo, y tú sabes, le tiran su puñita delante de uno, y uno se hace que se mortifica, y uno aportaba, tú entiendes, siempre aportaba, y la hermana que el marido siempre daba golpe, y ese era un problema, que a la gente le daba golpe, y que no era la cuarta para echar al niño, y tiraban su puñita delante de uno, y yo decía, ah, ¿y por qué? Que cuando yo llego, que están los problemas, parece como que soy yo el del problema, y tú lo que salí de ahí. Bueno, sabroso, seguimos bien arriba, con esa familia, a mí no me conviene. Gracias. 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 Gracias.